Mira, acaban de romper el... ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron el video con una piedra? ¿Van a romper el video con una piedra? ¿Eso ya no son piedras? ¿Eso ya no son piedras? Acaban de romper... ¡Eso son tiros! ¡Ojo que esos son tiros! ¡Eso son tiros! ¡Eso son tiros! ¡Una piedra no rompe el blindaje! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Eso son tiros! Esto todo está quedando grabado aquí. La gente con un correo. ¿Por dónde? Esto es un... Hay que llamar a la conferencia. Hay que llamar a la derecha. Sí, esto ya es una... Que la gente vaya al hotel. Y que los nuestros vayan al hotel. Pues a la derecha. Esto ya es una... Esto ya es azonada. Hay que llamar a la conferencia. Aquí está el testimonio. ¿Tiros? Esos son disparos. Esos son disparos. Es un candidato presidencial y un disparo. Disparos. Está acá en vivo. Juan Manuel Santos no gobierna en Cúcuta. La constitución no gobierna en Cúcuta. Este es un atentado contra un candidato presidencial. Hubo disparos en el carro blindado. ¿Aquí lo pueden ver? Y eso es obra... Obra... Obra de Ramiro Suárez. Del señor Ramiro Suárez de La Picota. Por esta a la derecha. O sea, intentamos volver, intentamos restablecer la... Vamos por el hotel, Gustavo. Por esta, ¿no? Por esta, ¿no? Por esta, ¿no? Por esta, ¿no? Para... Por esta... Sin chaplos. Voy a contar con vuestro Por Dios, no te puedes asentar en la... Si fueron disparos, donde no hubiera sido blindada la camioneta... ¿La camioneta? Donde no hubiera sido blindada la camioneta lo matan. Usando el display de frecuencia espectral, me logré identificar los sonidos de disparos y disparos que fueron recorrer de teléfono fuera de la candidatura colombiana de presidente Gustavo Petro en el momento del ataque del terrorismo. En esta manera, me amplificé la radio de la radio a 48 decibeles y estos pequeños sonidos representan esos sonidos de disparos. Ahora, vamos a escuchar dos sonidos juntos, los que están fuera del vehículo y los que están fuera del vehículo al mismo tiempo. Este es el resultado. Esto todo está quedando grabado aquí. La gente con un correo. ¿Por dónde? Esto es un... Hay que llamar a la conferencia. Sí, esto ya es una... Que la gente vaya al hotel y que los nuestros vayan al hotel. Pues a la derecha. Esto ya es una... Esto ya es asonada. Hay que llamar a la conferencia. Aquí está el testimonio. Tiros, eso son disparos. Eso son disparos. Es un candidato presidencial y un disparo. Disparos. Está acá en vivo. Juan Manuel Santos no gobierna en Cúcuta. La constitución no gobierna en Cúcuta. Este es un atentado contra un candidato presidencial. Hubo disparos en el carro blindado. Aquí lo pueden ver. Y eso es obra... Obra... Obra de Ramiro Suárez. Del señor Ramiro Suárez de La Picota. O sea, intentamos volver, intentamos restablecer la... Vamos por el hotel, Gustavo. Por eso, ¿no? Por eso, por eso. Un atentado. Tenemos que denunciarlo a la... Ahí acaban de pegar otro tiro atrás. Otro tiro, mira. Sí, mira, aquí está, aquí está la... Aquí está el otro tiro. Derecho, derecho. Derecho. Sí. Aquí está el otro disparo. Por Dios, no te vayas a sentar en la... Esos fueron disparos. Donde no hubiera sido blindada la camioneta... ¿La camioneta? Donde no hubiera sido blindada la camioneta lo matan.